Hola, soy Matías de TopicFlower y en esta entrega vamos a hacer un rápido repaso de estrategias por temas de conversación para el sector e-commerce. A continuación veremos de qué tópicos puede hablar tu marca para generar conversación y salir de la monotonía de contenido. Actualmente podríamos dividir esta estrategia en cuatro grandes categorías. Marketing, todo lo que apunta a la venta fomentando el consumo. Institucional, lo que impacta en la imagen de la marca. Community, toda esa oferta de contenido que busca conversar e interactuar con los seguidores, es decir, generar conversación. Categorías de productos, aquí vamos a presentar nuestros artículos en venta. Pertenece a marketing, pero es tan amplio que merece un lugar especial. Sorteos y concursos, donde vamos a poder mostrar cuáles son las bases y condiciones. También podemos impulsar alguna acción como mantenerse al día con la cuota. También podemos mezclarlo con la inauguración de un local o simplemente informar cuáles han sido los ganadores. Partners, donde vamos a mostrar la relación que tenemos con otras empresas, como por ejemplo en el caso de Megatoni con Philips o de Fravega con Whirlpool. Y también podemos informar cuáles son los beneficios que tenemos, como también nunca olvidar a robar y mencionar a nuestro aliado. Podemos hablar sobre el sponsoreo, cuando la marca es la que hace el sponsor o simplemente alguna participación que tengamos en algún programa de televisión, por ejemplo. Servicios como por ejemplo este abono, una cobertura integral, un servicio oficial, también diferentes servicios que ofrece la marca o simplemente un crédito personal. También podemos hablar sobre nuestro catálogo y hacer justamente la publicación sobre ello. Eventos propios como este especial aventura, tenemos el Mega Knight, el Black Friday, el Black Week, también tenemos el Red Days, tenemos el Electro Fest, el especial mujer, o por ejemplo en este caso el Cyber Fest y también un especial café, ¿por qué no? Un unboxing, algo no utilizado por muchas marcas, pero sin embargo es muy interesante como una opción para utilizar con nuestros productos. Ofertas y descuentos, el favorito de la comunidad, podemos mostrar diferentes porcentajes de descuentos, en diferentes formatos, como también hacer un cupón o simplemente un 2x1. Financiación, aquí vamos a hablar sobre las diferentes tarjetas, la cantidad de cuotas, las condiciones, los porcentajes y si nos animamos, hacemos algo divertido. Delivery, si contamos con este servicio, tenemos todo un tópico para hablar sobre este tema. Influencers, micro influencers, personalidades de la música, también del cine, de la televisión, del deporte, son diferentes personas que nos van a ayudar a impulsar nuestra marca. Campañas, acciones especiales donde por ejemplo aquí buscan a un cantante o en este caso tenemos el Home Team. En la categoría de productos vamos a plasmar por cada artículo un tópico, de esta forma vamos a poder medirlo mejor. En este caso por ejemplo empezamos con audio, tv y vídeo, celulares, notebooks y tecnología, electrodomésticos y aires acondicionados, hogar, muebles y jardín, salud, belleza y fitness, deportes y tiempo libre, accesorios, todos aquellos artículos que se venden en forma complementaria a nuestros productos principales. Productos, dependiendo de nuestro rubro, podemos ir mostrando cuáles son los diferentes artículos que tenemos en venta y de esta forma también diferenciarlos. Además podemos encontrar formas originales para mostrarlos. Calzado, un tópico específico para este tipo de artículo. Outfits, un tópico muy interesante para el sector indumentaria. En institucional por ejemplo podemos hablar sobre los eventos que organiza la marca, que pueden ser presenciales, pueden ser offline o también algunas campañas en las que se incluyen a varias marcas. Sucursales, donde podemos comentar sobre la apertura de nuevas sucursales, actividades que se realizan dentro de ellos, las ubicaciones, también eventos o simplemente mostrar cómo son por dentro. Empleados, otro tópico relacionado al anterior pero donde vamos a poner en el centro de la escena a nuestro personal, nuevos uniformes, incorporaciones, etc. También podemos hablar de transmisiones en vivo, donde vamos a mostrar diferentes cuestiones que nos interesen transmitir a nuestra comunidad. Responsabilidad social empresarial, todo aquel contenido que busca demostrar la contribución voluntaria de la empresa al mejoramiento social, económico o ambiental. Aplicación, en el caso de que contemos con una, va a ser fundamental incluirla dentro de nuestra estrategia de contenidos. Atención al cliente o preguntas frecuentes, servirá para informar sobre los vías de comunicación, como también para hacer comunicados que ayuden a resolver preguntas frecuentes. Valores, misión y visión, usaremos este tópico para plasmar cuáles son los valores centrales de la empresa. También el tópico marca, que nos va a servir para informar a la comunidad todas las cuestiones importantes que tengan que ver con la empresa. Efemérides, tenemos muchas opciones de fechas especiales, lo interesante va a ser cómo adaptemos nuestro tipo de negocio a este tópico en particular. La originalidad será nuestro gran aliado. Tips, un tópico muy interesante para generar conversación, donde lo que va a destacar va a ser la forma en que lo relacionamos con nuestra marca. Contenido recomendado, un tópico interesante porque podemos desarrollarlo en forma indirecta con nuestros productos o servicios. Recetas, todo aquel contenido que está relacionado a los productos o servicios que vendamos, que además van a ofrecer contenido de valor y conversación. Trivias, uno de los tópicos que genera más interacción. Podemos etiquetar un amigo, hacer una respuesta, preguntas abiertas para que se generen comentarios, encuestas, también diferentes juegos y esto va a contribuir mucho al engagement. Conversación con la comunidad, aquí lo importante será la originalidad y simplemente conversar con la comunidad con trending topics. Podemos usar memes también o diferentes textos e imágenes que generen simplemente conversación. Por último y no menos importante es la información técnica sobre nuestros productos o servicios que aporte un dato adicional y también inspiración, frases motivacionales que generen algún sentimiento y apunten a las emociones. Este es el resumen de lo que vimos. Diseña, implementa y mide tu estrategia. Síguenos en redes sociales para más contenido.